12.45, las fuerzas militares denunciaron que tres suboficiales y 31 soldados de la Fuerza de Tarea Omega fueron retenidos ilegalmente cuando realizaban acompañamiento a la Fiscalía en una diligencia de allanamiento en Vistahermosa, Meta. Escuchemos lo que ha dicho la gobernadora del Meta. Rechazamos de forma contundente la situación que se viene presentando en el municipio de Vistahermosa, como las disidencias de la FARC vienen instrumentalizando a la población civil para que se enfrenten a la fuerza pública. 31 soldados y trozos oficiales retenidos. Esta presión se da por las últimas capturas que hemos realizado de la mano de la Fuerza Pública a la estructura de esos grupos delincuenciales. Ya la gobernación del Meta se está desplazando con organismos internacionales y derechos humanos para garantizar a la comunidad sus derechos y también a la fuerza pública.